Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal BeaTips, en esta ocasión lo que os traigo es un maquillaje, pero vamos a probar una paleta, ¿vale? Es que estaba el otro día por ahí mirando cositas y tal, así de rebajas, no iba con intención de comprarme nada, quedé en H&M y... era lo único que quedaba. Me encontré con esta paleta que tiene 12 sombras, ¿vale? Que aparecen por aquí los nombres. Yo me la cogí, el precio original es este, 29,99€ y yo me la compré por, no es de precio, sino porque me descargué la app que nunca había descargado y me hicieron un 10% adicional, así que genial, ¿cómo la iba a dejar escapar? Era la última que quedaba además, el resto eran con, me parece que con seis sombras, un iluminador y un colorete y dije, pues no. Y es así de bonita, bueno, tiene su espejito y tal, que voy a tapar para que no refleje y tiene estas sombras. Bueno, esta de aquí estaba swatcheada, pero me ha dado un poquito igual porque es la única y el resto las he swatcheado yo, excepto las mates que como veis están intactas, ¿vale? No las swatcheé en tienda porque no, lo hice en casa, pero vamos a ver qué tal, ahora vamos a swatchear todas. Hay algunas irisadas, esta no está swatcheada, por ejemplo, y es irisada. Bueno, pues estas son todas las sombras. Deciros que acabo de bajar un store que tengo aquí y he limpiado con una brochita de maquillaje la cámara del móvil, que mira, un tip extra. Y nada, vamos a empezar por hacer swatch a las sombras, ¿vale? Voy a empezar de 5 en 5 por la fila de arriba. No vamos a ir arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, sino que voy a ir así. 3 y 2, 5, 3 y 2, 5, ¿vale? Así que nos arremangamos, que nos va a hacer falta. Y empezamos con Hidra, Pegasus, Columba, Oye, pues ni tan mal, para ser mater ni tan mal, ¿eh? Casiopeia y Pavo, que también es mate, a ver qué tal. Oye, hola, ni tan mal. Vale, voy a hacer por aquí delante las de abajo, voy a limpiar primero las manos. Vale, antes de seguir deciros que mirándola de cerca, mirad, se ve que Orión ahí es la vectizosilla, lo veis, los restos. Pero bueno, por lo menos pigmenta bien, o sea, cosa que las sombras de H&M, las mates, no todas pigmentan muy allá. Así que vamos a poner aquí, ¿vale? Ya giradme esto. Y vamos a seguir con Orión, que es esta negra. Cygnus, que es esta como con glitter prensado. Aquila, bueno, tengo una mate, marrón chocolate. Pixis, que es la que os decía que estaba swatcheada. Y por último, bueno, por último, de esta mano, Lira, que es como esta, que es con un tono rosa maquillaje. Y vamos a ver qué tal. Pues, de este lado tenemos Orión, Cygnus, Aquila, Pixis y Lira. Oye, pues hasta la rosa pigmenta bien. ¡Guau! No está nada, nada mal el swatch, ¿eh? Estoy sorprendida. Vamos a asochear las dos que nos quedan, que son esta cobriza un poquito irisada y esta lilacia, que serían Perseus y Andrómeda, la morada, ¿vale? Así que vamos a hacerle swatch, Perseus, se ve bonita, y Andrómeda. ¡Guau! O sea, intensa, ¿eh? Así que vamos a hacerlas por aquí debajo, ¿vale? Perseus y... Hola, Andrómeda. ¡Qué bonita es! ¡Guau! Bueno, pues decir eso, que me ha sorprendido mucho para bien los swatches. O sea, la verdad, es que no me lo esperaba así. Y nada, vamos a ver qué tal se comportan en el ojo, pero vamos, no pinta mal. Si me vais mirando aquí es porque justo aquí al lado tengo el espejo, pero bueno, yo creo que a diferencia de otras veces me vais a poder ver cómo hago. Y nada, vamos a ello. Vamos a empezar marcando la cuenca con Aquila, que es este tono marrón, ¿vale? Se ha pigmentado bastante bien, ¿eh? No lo he sacudido, me acabo de dar cuenta, para el otro ojo lo voy a sacudir. A ver, ¿qué tal? Aunque se las veo un pelín tizosillas, a ver. Ah, pues no ha salido mucho, la verdad. Bueno, difuminamos bien lo que acabamos de echar para que la transición quede bonita. Deciros que yo la cuenca en el inicio del ojo procuro no marcármela, porque además en el inicio del ojo suelo poner sombras más claritas, entonces no me gusta que pueda contaminar, ¿vale? Aquí me he pasado un pelín, pero bueno, me ha llegado lo que es el lagrimal, que es lo que me importa. Vale, con esto ya hemos conseguido el efecto de profundidad. Pues voy a probar a poner... Voy a coger una brocha de fun... Voy a aprovechar para poner a Cygnus, la zona del lagrimal, a ver qué tal funciona. Cygnus es esta, la blanquita prensada, ¿vale? ¡Wow! ¡Qué bonita! O sea, podemos... ¡Es duocromo! O sea, el brillo... ¡Oh! Tan pronto hace morado como hace por azul. ¡Oh, qué bonita! Ay, qué bonita, por favor. Me gusta esta paleta decir porque me parece que se presta tanto para tonos de día como para tonos de fiesta. Y eso me gusta, porque tener una sola paleta todos esos tonos me parece, o sea, esa versatilidad, me parece que es una paleta que perfectamente te puedes llevar de viaje y la puedes utilizar todos los días y te parece que estás llevando cada día sombras diferentes. O sea, me parece impresionante eso. Es algo que yo valoro mucho. Ahora voy a utilizar una mate. Voy a utilizar esta que era Lira, la rosita, ¿vale? Esta sí que la veo mastizosa, mirad. Así, pero bueno, lo importante es cómo trabaja en el ojo. Me da que no hemos hecho buena elección. Voy a probar a depositarla ahora. Ahora sí. Pero ves lo que decía el marrón, que está como... No. Voy a retirar un poquito esta sombra, lo siento. Voy a echarla para que quede igual en el otro ojo y la voy a esparcir como he hecho ahora. Pero creo que me voy a ir por otra sombra porque... Aquí se ve más o menos el tono, pero no me gusta cómo está quedando porque se está mezclando con el marrón. Y no me va. Pero es que aquí tampoco... ¿Con qué me marco la cuenta? Con este tope. Con ese tono. Es que no me parece. Voy a aprovechar y voy a utilizar Andromeda, la moradita, ¿vale? Decía que voy a aprovechar que la... Este sí que se ha visto un poquito más el pigmento del tizo. Decía que iba a aprovechar que la sombra pues era más clarita. Entonces pues la puedo utilizar la misma brocha. ¡Qué decepción esa! Ya os diré si la pruebo con otro maquillaje o con la cuenca con un tono más marróncito, más clarito. Que igual, seguramente haya sido fallo mío porque mirad aquí. Se ve el color, o sea, no está muy presente pero se está viendo. Vale, voy a aprovechar ahora que la sombra tiene poco pigmento para... Hacer un poquito. Luego lo difumino bien con una brocha limpia y ya estaría. La sombra funciona bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que yo me he empeñado en tapar el marrón para que lo que se vea luego sea el tono realmente el lila. Entonces por eso he insistido un pelín más, ¿vale? Y luego podemos tapar un poquito más el corte con la sombra. Con la brocha con la que utilicé Androma... Hidra... No, Hidra no. Signus, que es la... Luego le voy a dar un toque de lucecita. ¿Vale? Y ahora con otra brocha también sueltecita pero un poquito más ancha. Igual es demasiado. Voy a utilizar la sombra, oh que sorpresa, Pixis. Lo siento, pero esta es una de las sombras que más me ha gustado de la paleta. Y yo digo igual va a ser mucho glitter o tal, pero no. No me parece que sea demasiado glitter. O sea, esta sombra queda muy guay. Wow, me han quedado los ojos como too much. Ahora vamos a darle un poquito de Signus, que es la blanca. Y en lugar de estenderlo tan hacia arriba, vamos a estenderlo hacia la zona del lagrimal. He hecho que se toque un poquito aquí, pero que no llegue... O sea, que no se llegue a tocar pero que se extienda. Toco con un poquito de Andrómeda para que esté presente. Y le he hecho unos toquecitos de signus encima de Andrómeda pero sin tapar la sombra. Que quede como si fuera la cola de una estrella o algo así. ¿Vale? Es decir, como que suelta un poquito de glitter. Creo que se puede ver el efecto que he querido lograr. A ver. Y bueno, pues ya estaría. Esto es el maquillaje... O sea, lo que es decir de ojos. Lo evidentemente haría eyeliner. Yo me manejo muy bien. Voy a utilizar el eyeliner Waterproof de Mercadona. Como sabéis, a mí me gustan los eyeliner discretitos. Creo que en este caso menos es más. Así me parece que favorece la forma natural de las pestañas y que no queda algo muy exagerado. Para el rímel que voy a utilizar este de Maybelline, la Sensational. Porque como sabéis, yo estoy con el Project Pan. Y Maybelline testa en animales. Y yo no quiero marcas que testen animales. Entonces, estas son el tipo de cosas que os digo que me van a costar un montón terminarlas. Porque duran muchísimo. Entonces, pues voy a intentar, aunque no lleve más maquillaje que la sombra de pestañas, maquillarme a diario para deshacerme cuanto antes de esto. Porque encima... Es que, ojo. Es que encima esta sombra tiende a hacer grumos y tienes que andar con un cuidado con ella de... Pues ya estaría. Nos podríamos dar un poquito aquí abajo. Voy a hacer una mezcla de estos dos labiales de Ruth Cosmetics. ¿Vale? ¿Por qué voy a hacer mezcla? Pues porque uno es... O sea, hola, ¿dónde voy yo con este rosa? ¿Vale? O sea, ¿dónde voy yo con eso? Y el otro es como de más... Muy típico. Es un tono que ya tengo. Entonces voy a hacer mezcla de los dos. Y sale un tono más o menos intermedio. O sea, que puede gustarme mucho. Y esto es algo que os recomiendo. Que para cambiar también de radial viene muy bien. Para... O sea, si alguna vez os regalé algún tono que... Que decís, ojo, es que esto yo no me lo voy a poner. Pues... Este es el truco. Luego lo aplicáis con el dedo. Tono como... Lo había mordido muy bonito. Pues ya estaría. Echaríamos las de highlights. Yo... Me cachis. Me olvidé el colorete. Bueno. Tengo el... Highlights que... Hace la baño bastante curioso. Y... Tengo la brocha de abanico. Pero... Si la tenía... Ay, claro, me he guardado un segundo. Voy por ella. Bueno. Pues ya estaría. La brochita. Pensaba que la había sacado. Os lo juro, de verdad. O sea, tenía en mi mente la idea de que la he sacado. Bueno, pues ya estaría. Aquí tenéis el maquillaje. Yo creo que queda muy mono. Creo que con esto puedo dar por reconciliada... Lo mío con H&M y el maquillaje. O sea, es que... ¡Oh, Dios! Es que el blanco es tan... Precioso. Es que no esperaba que pueda ser duocromo. Y el otro también hace... Pero no es duocromo. Tiene... Tiene un intento, pero no. Así que nada. Hasta aquí el tutorial de maquillaje con esta paleta. Con Starstruck. Que no sé si he hecho el nombre, ¿vale? Creo que sí, pero bueno. Así que nada. Seguiré disfrutando de ella. Si hago algún look, por ejemplo, más de diario. O si queréis que haga un look de diario con esta última paleta. Para demostraros la versatilidad que tiene. Pérezmelo en comentarios y yo lo hago encantada, ¿vale? Nos vemos pronto en otro vídeo. Recuerda que sonreír no lleva IVA. Hasta pronto.